Queridos suscriptores, vamos a regalar nuevamente otro ritmo más para todos ustedes invitándolos a que no dejen de compartir para que se sigan suscribiendo en nuestro canal de youtube así es de que hoy vamos a regalar algo de cumbia, algo de ritmo de cumbia para todos ustedes no se olviden activar la campanita y seguir suscribiéndose y seguir compartiendo para que llegue a más personas nuestro ritmo totalmente gratis que estamos regalando el ritmo de cumbia para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!